Estoy bien por luchando por un propósito. Antes de que me dieran el tema, había una mujer que... Tú sabes que cuando uno escucha historias desde pequeño, me llamó mucho la atención de la mujer cananea. Porque me llamó la atención de esta mujer y... Antes de que me dieran el tema de este lugar, el Señor ya la había puesto en mi vida, pero... Amén. No sé si le pasa a usted, pero cuando uno lee la palabra del Señor, aunque uno le lea 20 veces, aunque uno lea la historia de Goliat, uno siempre le ve algo diferente. Aunque lea la historia de David, siempre ve algo diferente. Pero me llama la atención cuando esta mujer vino ante los pies de Jesús. Y si estudiamos la historia, sabemos que los cananeos vienen con una idolatría, vienen de unas costumbres no muy como la nuestra. O sea, una costumbre... El evangelista Basilio estaba hablando de algo que el Espíritu de Dios me estaba ministrando. Y era que él me estaba diciendo que nosotros no somos diferentes a los cananeos. Venimos con una costumbre que si somos latinos, si somos caribeños, venimos con una costumbre que estamos acostumbrados a escuchar a la madre o al padre que nos grita. Estamos acostumbrados a criarnos en un lugar maltratante, ¿verdad? Nacimos y nos criamos, aunque yo me nací en la cuna del evangelio, pero me acostumbré a unos dichos maltratantes. Y si hay una batalla que el ser humano siempre está en guerra, es con el interior. Es con una guerra mental. Es con las emociones. Porque hay algo, ¿verdad? Que nosotros no estamos atravesando como en estos otros países donde maltratan las mujeres y los hombres que les sacan los ojos. Sino que el campo de batalla nuestro es aquí. Santo Aleluya. Y Satanás sabiendo que eso le ha funcionado desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque en el cielo él logró llevarse unos seres llamados ángeles. Logró llevárselos. Y como le funcionó en el cielo, le sigue funcionando en la tierra. ¡Vale, lucha! Santo es Jehová. Santo es Jehová. Y entonces, como yo me crié de esa manera, como yo me crié escuchando unos gritos y unas palabras negativas, aunque nací, yo no me crié en una esquina vendiendo drogas, yo no tuve presas, yo nací en la cuna del evangelio, yo no sé lo que es espiritismo, yo nací en la cuna del evangelio, pero yo sé lo que son palabras maltratantes y yo sé, evangelista Basilio, pastor Basilio, como yo continué ese linaje de palabras abusivas aún en mi ministerio. ¡Santo es Jehová! ¡Santo es Jehová! A mí me gusta hablar de mi persona. Amén. Yo no puedo testificar de él porque no, no sé, pero cuando yo te hablo de lo mío, por eso es que yo puedo decir que esta leve tribulación protisolar un más excelente peso porque cuando yo hablo tú vas a sentir el peso de la palabra que yo estoy hablando y adoramos Jehová entonces gloria a Dios como yo me crié en la cuna del evangelio y esto es lo que se hacía pues yo continué en mi linaje lo mismo hasta no hace mucho yo estaba escuchando el volumen mío y yo decía si me ven los cristianos pues voy a bajar el volumen pero si no me ve nadie sigo con el volumen y sigo como yo soy porque yo soy predicadora y así es que yo hablo aleluya te adoramos Jehová aleluya aleluya y continúo con mi actitud porque como nadie me ve pues yo puedo ser así porque yo soy así así yo soy y a mí nadie me va a cambiar Dios me conoce y yo soy así porque yo soy Chasqui y yo soy así poder de Dios aleluya te adoramos te adoramos Jehová hermano así que yo soy había algo que yo siempre decía ya aquí no te puedes beber el caldo yo no soy caldo para que tú me bebas me vas a tener que tragar con aceite son modales que uno aprende porque como yo me crié en la cuna del evangelio y tú escuchas tantas cosas y tanto disparate pero cuando tú te metes al espejo al lente de la palabra esa palabra te va a esparatar y te va a cortar y te va a enseñar a hablar y te va a educar y te va a enseñar cómo tú tienes que conducirte ¡Gloria a Dios! te adoramos Jehová ¡Santo tú eres Jehová! aprendí a través de la escritura porque sí como yo me crié en el evangelio pues yo estaba recibiendo información pero yo dije es necesario que yo misma me informe no de mis maestros no de mis padres no de lo que yo aprendí no de la escuela bíblica nada de esto si eso todo es bueno pero hay algo hay algo íntimo del Espíritu Santo de Dios que cuando tú te apartes en tus recámaras Él te va educando ¡Aleluya! ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? porque esta mujer cananea tenía unas malas costumbres quizá la Biblia no lo dice pero cuando yo estaba leyendo las palabras iglesia yo podía a través del Espíritu el Señor me llevaba a mi vida y Él me decía según tú tienes una historia y según tú te criaste en el evangelio y tenía unas malas costumbres así esa mujer tenía unas malas costumbres porque yo le hice una pregunta al Señor mientras yo leía esta historia acuérdate que eso está ahí por ciclos de los siglos pero me llamó la atención ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! que cuando yo estaba leyendo en el versículo 3 sencillo dice en el versículo 23 del capítulo 15 pero Jesús no le respondió palabra ¡Santo es Jehová! como yo soy caribeña si alguien no me contesta lo normal de decir es me dejó con la palabra en mi boca este tipo ¡Ay santo! yo soy caribeña entonces nosotros nos criamos nos criamos con unas costumbres y unos dichos ¿verdad? unos dichos ojo por ojo dientes por dientes y muchos dichos yo no soy plato de segunda mesa ¡Ay santo! yo me crié en Manhattan estos dichos yo los vine a prender aquí en Florida con algunos boricos ¡Poder de Dios! me crié con los dominicanos entonces ellos tienen otros dichos pues los dominicanos dicen este es chupamevia eso es crisis islambejo ¡Ay santo! pues yo me crié con los dominicanos ellos tienen unos dichos y los boricos tienen otros ¡Ay santo! yo quiero yo estoy hablando de todo esto porque yo quiero que tú entiendas porque me llamó mucho la atención la mujer cananea todo el mundo se concentra en las niñas que estaban demoniadas y que se yo ni qué pero pero cuando uno visualiza la historia de dónde vienen los cananeos cuáles son sus acostumbres tú dices ¡Wow! yo me crié en el evangelio pero tengo unas malas costumbres ¡Santo! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Poder de Dios! ¿Sí o sí? Sí yo sé lo que yo estoy hablando porque esto yo lo practicaba en mi casa y todavía no había pero tú sabes que el porción yo leí en el grito nos falta locura cuando yo leí eso yo dije ¡Wow! Jackie si tú abres tu boca a gritar del infierno se desatan esto no me lo enseñó nadie ni psicología ni el instituto ni nadie ¡Santo! Te estoy hablando que mientras nos apartamos en la habitación cuando tú coges la palabra y ella comienza a ministrarte y te enseña tu vida tú dices pues esto es lo que está sucediendo conmigo el hermano lo confirmó yo y él no hablamos porque le estaba hablando de unas cosas que se desatan en los hogares él no sabía lo que yo iba a predicar ni yo sabía lo que él iba a hablar pero el Espíritu Santo es el mismo es uno ¡Amén! ¡Gloria a Dios! lo que pasa en los tiempos de antra estaba el atalaya estaba el sacerdote y todos ministraban juntos y hoy en día pues todo el mundo pelea por el altar ¡Santo! pero yo y él podemos ministrar entonces cuando yo comenzaba mi gritería y leí por la palabra que dice que en la gritería nos falta la locura yo dije entonces del infierno se desatan los demonios asignados con espíritu de locura tengo que bajar el volumen tengo que tener dominio propio ¡Santo es Jehová! ¡Gracias a Dios! ¡Siven, Señor! ¡Y adoramos! ¡Entonces! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres, Señor! Esta mujer teniendo una necesidad sabiendo parece que escuchó de la fama de Jesús le estaba diciendo al Señor ten misericordia de mí y él no le respondió palabras ¡Poder de Dios! la dejó ahí no sabemos por cuantos segundos minutos o horas pero la dejó ahí con la abran la boca o sea que no rápidamente atendió su necesidad se parece a nosotros ¡Santo! que nosotros teniendo una necesidad queremos que Dios el microondas nos conteste ahora pero dice la palabra que él no le respondió palabras ¡Vive mi Dios! ¡Santo! y no solamente pasó esto que estos muchachos después de estar en el ministerio y viendo milagros él lo estaba educando en el discipulado en el ministerio estos muchachos también se atrevieron decir ¡Despídela! ¡Santo! se parece a nosotros ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Poderoso! porque yo actúo cristiana porque me pueden ver donde me pueden ver si se parecen a mí los saludo si no se parece a mí no les dirijo ni la palabra ¡Santo! ¡Santo Dios! ¡Poder de Dios! ¡Horra! ¡Aleluya! Teniendo el Espíritu el momento el momento de diseñarlo entonces ¿Quién eres tú y quién soy yo para determinar si nos van a hacer caso o no? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es Jehová! ¡Poderoso! 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 Cuando ellos le dijeron a él ¡Despídela! Él tuvo que rápidamente porque yo estoy segura siendo el Señor como es él y como él sigue siendo en nuestras vidas cada proceso de nuestras vidas cada prueba que nosotros pasamos de cierto todo es una enseñanza ¡Amén! Hay cosas que él está arrancando y hay cosas que él está añadiendo ¡Amén! Arrancando de nosotros aquello que impide la gloria de Dios en nuestra vida y añadiendo aquello para que nosotros podamos seguir guardando esta salvación con temor y temblor acuérdate que el campo de batalla tuyo es aquí ¡Santo! Hasta que tú no te digas tú hasta que tú no hables y tú no te pares firme y tú digas ninguna arma forjada va a prosperar y toda lengua que se levante en contra de juicio en contra de mi persona será condenada y tú comiences a citar la palabra y enlazarte en los dichos de tu boca no la ves historia en tu vida porque el enemigo está tirando darnos y esos tantos se contrarrestan con esta la palabra porque yo digo que se contrarrestan con la palabra porque Jesús en el desierto contrarrestó toda aquella maquinación satánica que vimos del mismo infierno que Satanás se le paró cada cara y él decía por la palabra entonces él le dijo a estos muchachos yo no soy enviada sino a ovejas perdidas de las casas de Israel yo no sé qué pareció en la trayectoria de esta mujer no sabemos puede ser que ella fue abusada maltratada abusada o puede ser que tuvo la vida que tuvo la mujer samaritana cinco maridos el que tenía no era el de ella si Jesús no la para siendo el séptimo hombre pero no carnal ella sigue de rolimpí santo poder de Dios y tú dirás no fue mi culpa que yo fui abusada no fue mi culpa que yo fui aviolada no fue mi culpa que yo fui molestada no fue mi culpa tampoco fue la culpa de él que él fue crucificado aleluya hermana Jackie tú no me entiendes porque tú no fuiste violada tú no fuiste molestada tú no fuiste maltratada tú no fuiste nada de esto quizás yo no tuve en tus zapatos vive mi Dios pero algo yo sí sé que si tú le abres el corazón a Dios como yo se lo abrí porque quizás mi prueba no sea igual que la tuya es distinta a la tuya pero de que yo tuve prueba y tengo prueba y todavía estamos en prueba las tengo pero tú sabes que la disposición que tú pongas en tu mente que tú le vas a abrir el corazón para que el Señor siga bregando contigo está en ti porque él no puede obligar a nadie hay personas que dicen pues yo soy así por los golpes de la vida no tú eres así porque tú decidiste quedarte así Aleluya y yo digo esto porque a través de la escritura cuando tuve estas mujeres como esta mujer María Magdalena que estaba atada hasta la cepa en la forma que ella hablaba cuando tuve esta mujer que el Señor no respondió palabra la dejó con la palabra en la boca nosotros los americanos decimos how bad do you want it how do you say that how bad do you want it in spanish help me here you understand me que tanto tú lo quieres que tanto tú deseas anhela esa bendición porque esta mujer después que el dijo esas palabras yo vine a las ovejas perdidas en el versículo 27 dice en el versículo I'm sorry en el 25 dice que ella vino y se postró Santo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo 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 es Jehová Tú eres Santo Jehová Aleluya ella dijo tú me estás ignorando tú no me estás hablando no me estás respondiendo vamos a ver si tú me vas a responder ahora y si yo me postro de rodillas en forma de humillación no me estoy acostando en mi cama sino que yo entendí yo me postraba allá allá de donde yo vine yo me postraba ante los ídolos y no recibía respuesta pero yo escuché algo una fama de ti entendí y escuché que tú eras Jesús el pan de vida y yo entendí que esta era la forma aprendí que esta era la forma escuché que si yo pongo estas dos rodillas que si yo la pongo aquí que quizás tú me hagas caso que quizás yo tenga una respuesta porque ahora tú me estás ignorando porque me estaba sobre mis pies y no estaba en forma de humillación pero ahora ahora si yo me humillo yo escuché que un corazón contristo y humillado tú no lo desprecias ahora yo estoy en posición de humillación ahora yo estoy en una posición de desesperación ahora yo estoy en una posición que solamente tú conoces el lenguaje y ahora yo no sé si tú me estás entendiendo estas mujeres hablaron de diferentes mujeres María que no pidió ser madre María Magdalena que no pidió hombre en su vida ella estaba bien en su vida de pecado pero entonces cuando llega este hombre a su vida llamado Jesús se lo quita aleluya el que no quería su carne el que no la quería solamente por una noche mi alma te adora Señor tú eres santo el que ella podía abrazarlo sin interés ninguna santo 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 te adoramos ella se encontró canté él diciendo Señor socórreme te adoramos Jehová santo Dios mira si la cuestión estaba tan difícil para esta mujer how bad does she want it how bad does she want to bless tú eres santo que él en vez de darle una respuesta rápida como nosotros a veces muchas veces anhelamos que nosotros verdad pastor yo llevo cinco años en un desierto que yo quisiera salir corriendo vive mi Dios y a veces uno no escucha poder de Dios aleluya y en vez de él venirle con una respuesta positiva que lindo tú eres Jehová aleluya Jennifer tú sabes cuando Dios me ministró esto porque te dije que me crié en la cuna del evangelio he leído esta historia reveria del derecho pero cuando me dije al Señor no escucho nada mis ojos fueron al versículo 23 donde dijo Jesús no le respondió santo aleluya alabra santo Dios y después que estoy leyendo así luego me lleva al versículo 26 cuando esta esta muchacha se pone en posición de humillación se postra y en vez de él venirle con una respuesta rápida de emergencia porque ella le dijo socórreme ella lo llamó rey y luego le dijo Señor igual como María Magdalena le dijo mi Señor se lo han llevado o sea mi dueño al quien yo le he entregado en ese momento cuando ella le dijo Señor ella le dijo ahora tú eres mi dueño y como tú eres mi dueño y como tú eres mi Señor en aquellos días en aquellos tiempos las mujeres costumbraban y se oye tan bonito en inglés they used to call the husband my Lord gloria a Dios en español traducido es mi Señor la reina Esther le llamaba al rey mi Señor en inglés es mi Lord entonces esta mujer de un solo le dijo mi Señor socórreme santo 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 entonces respondiendo él viene con una respuesta positiva le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos tú eres santo yo soy una persona que si yo leo una palabra que se me pese a otra cuando yo leí esa palabra perrillo pues perrillo a mí se me parece a perro santo si o si yo no tengo que buscarla en el griego ni en el nada se parece a perro y perro le digo hay gente que le busca la quinta pata al gato yo no tengo que buscar mucho pero para la comodidad de otra gente pues me puse a buscar pero para mí cuando la leí al principio yo dije pero venga acá tú llamaste esta mujer perra de verdad que tú te pasas ay santo no porque yo me yo tengo que ser sincera con ustedes yo me pongo a leer y y acostumbro y mi costumbre usted cree que estoy bien me arrodillo para leer la biblia pues mi costumbre es una costumbre no sé si es buena o si es mala pues mi costumbre pues me arrodillo y me pongo a leer ahí en mi camita me leí que una vez le pusieron la lámpara y la recita al profeta porque tengo mi lámpara tengo mi lámpara mi mesita y mi camita ahí y mi arrodillo y yo le dije pero venga acá tú le dijiste a esta mujer perra ahí santo oye yo le dije sabes que me interesa esta historia sabes que que voy a hablar de esto porque de verdad lo que tú hiciste aquí poder de Dios y sabemos que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito un proceso es para que aprendamos eso yo lo entiendo pero en el momento de tu desesperación tú no estás entendiendo eso santo él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella le dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la vez de su amo santo santo Dios poder de Dios vuelvo yo otra vez porque como yo soy caribeña y nosotros tenemos tremenda imaginación lo que tú no te la sabes te la inventas ay santo y ahí no lo dice pero yo le dije no le dijiste perra ahora le dice sobra ay santo no lo dice pero eso soy yo aquí yo me pago con Dios tras que le dijiste perra ahora le dijiste sobra porque los que comes santo tú le estás hablando de una migaja entonces para mi para mi para mi cerebro para mi entender si tú comes migaja eso es sobra ¿verdad? es traducido a lo caribeño en el diccionario caribeño olvídate del hebreo y del latín y del arameo olvídate yo me español aleluya que se entienda bien es para que ustedes me entiendan bien yo dije para que le dijiste de la tierra ahora le dijiste que ni de la sobra ay santo poderoso tú eres mi Dios y por qué muchas veces Dios permite estas cosas en nuestras vidas para que tú no te olvides de tu milagro amén porque al que mucho se le perdona mucho ama yo no sé si tú has podido visualizar como yo visualizo las historias pero podemos ver que él se quedaba con los discípulos ahí pero cada vez que él hacía un milagro en una persona él lo dejaba ahí ¿por qué él no dejaba a él a los discípulos y a estas personas las dejaba ahí? para que aprendieran era porque imagínate cuando él fue crucificado se esparcieron todos se fueron a los suyos imagínate Pedro se fue a la pesca se le había olvidado la enseñanza tuvo que resucitar y volverle darle la escuela bíblica que ya le había dado eso nos pasa a nosotros amén podemos estar 800 años en el evangelio y toda esa trayectoria por un desierto se nos olvida ¿por qué? porque el primero que nos tira en el desierto se llama Satanás y es aquí y cuando comienza a tirar de dardo en el campo de batalla que es tu mente nos olvidamos de todo aquello que Dios ha hecho en nuestra vida y esa victoria por eso es que Elías cuando Jezabel lo mandó a decir que lo iba a matar él corrió para la cueva y quería morirse no quería saber de más nada porque porque ella logró posiferar sabe que que Satanás sigue usando la misma estrategia colía medida yo no sé 800 pies como 9 pies no sé cuánto y él lo que hacía usaba la boquita si él de verdad quería destruir ese pueblo se le tiraba arriba pero él lo que hacía es hablar punch y plumas y nada y no action no había acción él lo que hacía eso y como el diablo sabe que eso le funciona tú sabes que el enemigo sigue usando esa estrategia para paralizarte para que tú le des fama a él y que sea Dios mentiroso y Satanás al revés que él sea verá pero nosotros no le podemos dar fama al enemigo o porque se levantó contra mí me espujaste con violencia pero todavía estoy de pie mírame fue un disparate te adoramos Jehová el Dios que me que me conoce al que yo le hablo en secreto en público él me va a recompensar porque el salmista claramente lo dijo él dijo que él iba a aderezar mesa delante de aquellos que lo angustiaban poder de Dios él le dijo a Saúl mira mi hijo Jehová me mandó a matarte él no lo publicó face to face Jehová me mandó a matarte chequéate que te corté ahí el borde pero a mí no me dio la gana de matarte ay santo que bueno tú eres mi Dios tú sabes qué desde que yo era chiquita me leyeron la historia al revés pero en estos días cuando tú estás pasando el proceso es cuando tú bien abres los ojos y lees la historia santo tú eres santo me mandó cortarte la cabeza pero no quiero poder de Dios tú eres santo Jehová vive mi Dios entonces ella le dijo sí señor ella siguió llamándolo por su título pero aún los perrillos comen de las mitajas que caen de la mesa de sus amos poder de Dios y cuando yo estaba leyendo esta palabra una porción bíblica que venía a mi mente era Jesús es el pan de vida y a veces cuando compramos el pan bueno yo la biblia yo tengo una película aquí ya suave la gente como un muñequito y yo tengo una película y estaba visualizando que cuando tú portas el pan le sale en inglés se dice crumbs las migajas las migajas ¿verdad? especialmente cuando es ese pan largo que le salen unos crumbs y yo dije Jesús es el pan de vida y él dijo que si nosotros comiéramos de ese pan pues no saciaríamos jamás y ella dijo está bien dame la sobra hay gente que dice yo no soy sobra de nadie y ella le dijo está bien dame la sobra esa sobra que tú me vas a dar me va a complementar a mi verdad ¡Aleluya! dame la sobra que tú quieras o sea no lo dice ahí pero en la forma que ella seguía persistiendo y él le hablaba yo me quedé atónita porque yo decía Dios mío esta mujer estaba en un estado de emergencia y tú en pocas palabras yo no sé si tú me lo entiendes pero yo me voy a atrever a decir que él seguía humillándola porque la llamó perra le dijo cómete la sobra no le hizo caso tres cosas negativas de un solo y ella seguía persistiendo por su milagro ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora! ¡Quítate de mí Satanás me eres quítate de mí Satanás me eres estorbo ¿A quién Jesús le dijo eso? ¿A uno que él sacó de su comodidad? ¿A Pedro? Santo me gusta hablar de estas cosas de cuando Jesús se soltaba porque hay veces que cosas pasan en nuestras vidas y nosotros nos resistimos porque no conocemos al maestro conocemos al dios de mi mamá de mi pai porque yo me crié en la cuna de evangelio entonces a mí no me interesa leer la biblia y yo me crié en la silla del evangelio y yo estaba más perdida llevar 10 chavos porque yo nací en el año 69 entonces llevar 10 en aquel entonces yo llevaba una ofrenda de 10 chavos en el alcohol entonces para mí eso era algo grande pero yo estaba más perdida que los perdí en la misma iglesia ay santo entonces cuando se levantaban las ancianas y me ponían la biblia y me daban así por la cabeza vas a predicar me la metían por la boca casi me la hacían comer yo quería brincarle encima y arrancarle el pelo porque todavía yo no conocía en la forma que él hablaba todavía yo no sabía cómo él le habló a Pedro todavía yo no no había aprendido cómo él le habló a la mujer cananea yo solamente conocía el Dios que mi papá me decía que es de amor el Dios de papi el que nunca el que nunca lo consumió el que nunca le dio una pena el que lo dejaba vivir en dos aguas ay santo que después de un culto le entraba a puñal a la madre mía ay santo vive mi Dios vive mi Dios tú eres santo y adoramos y adoramos Jehová a mí nadie me puede contar te cuento yo poder es bueno sentarse y escuchar las viejas como yo y adoramos y adoramos aleluya y después de ir un culto después de ir a un servicio y que Jehová descendiera ay santo y después de llegar a la casa y los platos y las centellas y los potichos y todo poder de Dios Dios es santo ay santo no era porque ya que tenía que cantar porque le gustaba orar a Dios porque yo tenía que cantar y meterte a un estudio por nueve horas una niña poder de Dios una niña un estudio encerrado eso es con papugia por eso yo con papugia lo estudio tú jamás me vas a ver grabando un estudio yo grabo en vivo aleluya gloria a Dios quizás tu maltrato no fue el mío pero yo tuve mi maltrato aquí mental santo yo creo que son más duros porque para tú tratar de perdonar y olvidar y ver la persona como un instrumento para que tú hoy sea la persona que tú eres en Cristo te hacen duro vive mi Dios te adoramos mi Dios aleluya Dios es santo 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 por eso yo digo que cada persona tiene su historia pero ya esta mujer estaba cansada de su estilo de vivir poder de Dios y ahí es cuando Dios puede hacer algo en ti porque la persistencia de ella me enseña y me educa que ella estaba cansada de su estilo porque porque ella fue persistente con alguien que aunque parecía maltrato al principio que no le contestó que le dijo que la trató como perra que la trató como una sobra ella decía yo voy a seguir persistente porque yo escuché que él era el pan de vida yo escuché gloria a Dios que él estaba sanando yo escuché que él era el Cristo yo escuché y yo voy a ser persistente amén porque toda su vida ella se crió en la idolatría acuérdate de donde ella vino de este linaje poder de Dios tú tienes que entender que cuando tú vienes allá en Puerto Rico dice de donde tú vienes de allá de Pajardo oh esos son los cariduros ay santo de Luquillo oh esos son los comecocos ay santo de Loíza ay hay mucho rojo santo entonces que más de Canóbala de Carolina de cada uno cada uno cada uno en su pueblo tiene su fama aleluya tiene su costumbre allá en Piñones una jaltapurria así de grande pero cada vez entonces los canaleos tenían su costumbre poder de Dios y ella le dijo pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos ¿qué quiere decir amos? amos de sus dueños su dueño pues esta perra sobra encontró un dueño ay santo porque amo quiere decir dueño eso está ahí amos eso está ahí yo no le busqué un libro ni un diccionario eso está ahí eso está ahí mismo yo leí palabra por palabra ¿por qué? porque el momento de mi proceso cuando Dios te está ministrando tú quieres impartir lo que tú recibiste amén aleluya y no hay nadie que pueda llenar ese vacío si tú necesitas ese tacto humano de que alguien te abrace pero no hay nada mejor que el abrazo de Jesús aleluya que el abrazo de aquel maestro que no te va a maltratar que no te va a despechar que cuando tú vienes con un corazón con Cristo y un hinchado no te va a venir con tu pasado de lo que tú hiciste ayer de lo que tú hiciste el año pasado que hoy tú vas a ser diferente porque hay una palabra sobre tu vida y esa palabra se tiene que cumplir sea Dios verás y el hombre mentiroso y toda palabra que se haya levantado en contra de ti será condenada en el nombre poderoso de Jesús yo me voy a enlazar con los dichos de la boca de mi maestro de mi amo de mi señor de mi dueño el que me libertó el que me hizo libre mi alma te adora santo tú eres Jehová aleluya yo quiero terminar santo 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 yo quiero terminar pero antes de irme antes de irme yo nunca he dicho esto pero lo voy a decir Dios me dio tres preciosos hijos el mayor que ustedes lo conocieron la semana pasada vive mi Dios y no me estoy justificando ese era el problema de Saúl santo a Dios no le gusta que se justifique hay santo entonces hay gente que dice no no te voy a decir todo porque te van a juzgar pues está bien pero si Dios lo pone en mi corazón para decirlo es porque hay necesidad y yo no puedo hablar en privado contigo quizás sean dos o tres yo no puedo tener una reunión privada cuando Jesús ministraba él ministraba en público y lo decía todos los que estaban ahí al menos que fuera algo específico y aún él se apartaba de los discípulos y hacía esa ministración aparte como eh cuando uno nos permite que Dios arranque de uno todo lo que necesita arrancar como yo decía al principio de mi mensaje eso sigue en tu linaje eso sigue haciendo lo mismo y entonces ¿de acuerdo? un día Basilio yo llegué a la iglesia oh my god y me cerraron en un retiro eso era en el bronzo en el bronce era un retiro de tres días y el maltrato seguía porque yo seguí la tradición que aprendí en casa no, no me estoy excusando seguí con la tradición con lo que aprendí seguí con la gritería y el maltrato el niño tenía apenas como seis añitos ya estaba predicando el peso a predicar la palabra Dios comenzó autorizado en el don de ciencia de la edad de dos años lo bautizó en su santo espíritu pero yo seguía maltratando al niño vive mi Dios me desquitaba mis frustraciones del hogar con él era mi primer hijo y no sé yo pues lo maltrataba porque cuando uno le da y disciplina al muchacho como incorrectamente dice la Biblia que deje con bala que no va a morir pero no es la forma del señor ahora pues para yo disciplinar la llena yo me meto en ayuno oración para que yo le pueda dar bien y no y baje con unción el puente pero santo pero la llena